Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de los modelos Shelby GT500 y GT350 Signature Edition y como dice aquí el título, más allá de los 800 CV bueno, la receta de la compañía Shelby American llega a los modelos Mustang Shelby más salvajes y con una edición especial que solamente va a tener 100 ejemplares y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, las versiones más prestacionales de la filial Ford Performance que la filial de altas prestaciones de la compañía automotriz del Ovalo Azul como los modelos Raptor o los Mustang Shelby ya serían capaces de convencer a los conductores más exigentes pero si la inmensa cantidad de potencia y deportividad de los modelos Shelby GT500 y GT350 sigue a alguien sin convencer Shelby American vuelve a ser una de las opciones más interesantes sobre todo porque ahora la firma automotriz fundada por Carroll Shelby ha lanzado su edición especial Signature Edition para los 2 Mustang más salvajes de la firma Ford bueno, una edición que va a ser de fabricación muy limitada que van a mejorar mucho más el rendimiento de estos 2 automóviles bueno, como sabemos la firma estadounidense ya había lanzado previamente esta edición especial para la gama estándar del modelo Mustang pero ahora por fin le ha tocado el turno a los modelos Shelby GT500 y GT350 que reciben esta edición llamada Carroll Shelby Signature Edition que va a estar solamente limitada a 100 unidades por cada modelo y que en el caso del GT500 tendrá 40 CV extra para ir más allá de los 810 CV de potencia bueno, esto consigue gracias a un sobrealimentador que es mucho más enorme una refrigeración mejorada y unos semiejes con más deportividad bueno, la suspensión también fue actualizada al igual que las barras estabilizadoras pero esta Signature Edition no solamente modifica la parte mecánica sino que también incluye un nuevo capó hecho con fibra de carbono con un toma de aire mucho mayor decoraciones especiales para la carrocería incluyendo las famosas franjas insignias de Shelby incluso como de manera opcional se puede instalar un kit de carrocería más ancho el interior también adquiere un toque de exclusividad con unos asientos mejorados en cuero con la firma del famoso fundador de esta marca automotriz Carroll Shelby y una placa especial conmemorativa de esta edición especial bueno, en el caso de los modelos GT350 y GT350R la fórmula es más o menos la misma aunque a diferencia del modelo GT500 aquí no hay un aumento de potencia a cambio Shelby American instala una suspensión optimizada con nuevos muelles, unas barras estabilizadoras y neumáticos de rendimiento entre otros tipos de mejora además en la parte estética recibe también retoques en forma de nuevos distintivos franjas y un nuevo panel para la parte trasera además de ofrecer de manera opcional el capó con fibra de carbono o el kit de carrocería más ancho en cualquier caso se mantiene el interior con los asientos de cuero y la placa distintiva bueno, los Shelby GT350 SE y 350 SE ya están disponibles en la web de la compañía Shelby American la actualización tiene un precio de 9.995 dólares algo así como 7 millones de pesos chilenos en el caso de los modelos GT350 y 350R y de 29.995 dólares algo así como 27 millones de pesos chilenos para el GT50 no, GT500 eso quiero decir un precio que no incluye en ninguno de los casos el automóvil base por lo que si quieren tener un por lo que si alguien quisiera tener un GT500 SE completamente puede que a lo mejor podría reservarse 100.000 dólares y bueno con esto me despido adiós camifuera chao